El coronel Jaime Rollero alertó a la comunidad vallenata sobre estafa a su nombre en la que según se contrata a personal de la salud para trabajar en el batallón La Popa, esto exigiendo una suma de dinero para llenar dichos requisitos. Desafortunadamente hay personas inescrupulosas que están utilizando el nombre, mi nombre propio, coronel Jaime Rollero y el nombre de la institución como es el batallón La Popa, los cuales se le están enviando cadenas por medio de whatsapp y redes sociales diciendo que nosotros estamos necesitando personal de la salud para trabajar con nosotros. Pero adicional a eso, lo peor es que le están cobrando plata a esas personas, le están cobrando entre 80.000 y 100.000 pesos para realizar unos exámenes o una entrevista, cosa que es totalmente falso. Primero, no estamos necesitando personal de la salud. Segundo, el batallón La Popa no tiene la facultad para contratación de personal de la salud. Eso lo hace una región, la regional de sanidad militar, por intermedio del establecimiento de sanidad militar. Y tercero, mucho menos estamos cobrándole a la población civil para realizar exámenes de esta índole. Así que es un tema bastante lamentable que agradezco por intermedio de este medio decirle a toda la población civil que no se dejen engañar, que no estamos necesitando o no estamos contratando personal y mucho menos el batallón La Popa. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.